A vos, que trabajás, que tenés un empleo, que tenés una ocupación, que desde el año 99, con el último plan de vivienda que se hizo en Pinamar, no podés acceder a una vivienda digna, a vos quiero que te llegue este mensaje. Estas viviendas para toda la gente que trabaja en Pinamar y desde hace años no puede acceder y vive alquilando y alquilando. La vivienda es una necesidad básica que nos comprometemos a resolver. A vos, que trabajás, vas a tener la posibilidad, a partir de nuestro gobierno, de tener tu vivienda. Es lamentable comprobar durante toda nuestra campaña el déficit habitacional que hoy nos muestra el video. Es muy grave y vamos a comprometernos para trabajar fuertemente para terminarlo. Es posible en nuestras tierras, tenemos más de 15 manzanas propiedad del municipio y vamos a utilizarla para poder desarrollar un plan de vivienda con un método de construcción muy sencillo, tan sencillo que yo puedo explicarlo y que como única herramienta necesitamos un simple partidio. Estas viviendas que estamos presentando con todos los servicios básicos. Agua, luz, gas, cloacas, desagües, veredas, iluminación, zonas de esparcimiento, zonas comerciales y zonas para salud y educación. Realmente no podemos entender que en un municipio rico, vos en los últimos 20 años no hayas tenido la posibilidad de acceder a un plan de vivienda digno. Vamos a construir casas de aproximadamente 60 metros cuadrados con un sistema de construcción probado que se ha aplicado en muchos lugares del mundo porque con este sistema de construcción no solamente vamos a resolver el problema habitacional sino también el problema laboral. Vamos a generar más de 300 puestos de trabajo. Acá no hay contratistas de empresa privada. Acá hay un gobierno municipal que ha tomado una decisión política de terminar con estos dos problemas en Pinamar, el del trabajo y el de la vivienda. Vamos a hacer un concurso con los mejores arquitectos de Pinamar para lograr un barrio con identidad propia, donde sea una alegría vivir y pertenecer. Nuestro proyecto contempla la construcción de 365 viviendas por año, lo que da un promedio de una vivienda por día. También vamos a resolver cumpliendo la función social del Estado, el problema habitacional para aquellos que no tienen un trabajo. Y esto es factible también desde lo económico realizarlo. Tenemos un municipio rico, un municipio con un presupuesto mensual de más de 10 millones de pesos que no llega a la gente. Vamos a manejarlo eficientemente, austeramente, para que todos esos recursos puedan aplicarse para la resolución de los problemas de todo Pinamar. Esto no es un loteo. Con el lote no resolvemos el problema de la vivienda. El problema de la vivienda se resuelve con vivienda. Vamos a construir un barrio de viviendas en Ostente. Un barrio digno, con identidad propia, donde sea un placer vivir. Un proyecto que realizaremos con recursos propios del municipio, en terrenos del municipio, con el apoyo y el acompañamiento de nuestro Gobierno Nacional.